bienvenido a esta serie de vídeos sobre redes petri en este caso haremos una introducción al diseño de red mi nombre es Juan Carlos Vergara y lo estaré acompañando alrededor de esta serie de vídeos esta serie de vídeos hace parte del curso de simulación donde aprenderemos a modelar sistemas productivos y sistemas logísticos las redes petri fueron introducidas en 1962 por Carl Adam Petri y utilizada en esencia para modelar sistemas discretos hoy en día existe una amplitud de aplicaciones como la modelación de sistemas automatizados productivos eléctricos de información una red petri está representada por un diagrama compuesto por cuatro bloques plazas transiciones arcos y toques las plazas representan un lugar o espacio que es o será utilizado dentro del sistema en el caso de un sistema productivo corresponderá a la identificación de un almacenamiento estación máquina o cualquier otro espacio fijo las plazas representan también los posibles estados del sistema las transiciones permiten relacionar dos plazas las transiciones se consideran como las acciones o eventos que causan cambios en los estados los arcos o flechas permitirán unir las plazas y las transiciones para así armar el modelo de red permitiendo indicar el sentido del flujo sólo se podrán emplear un arco para conectar una plaza con una transición o una transición con una plaza no se podrán conectar dos plazas empleando un solo arco los toques equivalen a una marca dentro del sistema y que a su vez se ubica en las plazas en nuestro caso los toques representarán las unidades de materia prima productos en proceso y productos terminados a continuación puede observar una red petri básica donde se observan dos plazas una transición dos arcos y un toque observe que el toque se encuentra en la primera plaza la cual denotaremos como a cuando se dispare la simulación el toque que se encuentra en la plaza se moverá hasta la segunda plaza denominada como ve esta situación denota una acción o evento a través de la transición este diagrama sencillo se pueden observar dos estados el primero cuando el toque se encuentra en a el segundo cuando el toque pasa a ave claro está el toque sólo podrá pasar a ver si sólo si la plaza tiene una capacidad suficiente para albergarlo a continuación se muestran dos casos muy usuales en las redes petri la sincronización y la concurrencia la sincronización ocurre cuando dos o más actividades concurren o se unen este es un caso que se empleará para unir o ensamblar toques que provienen de diferentes caminos en paralelo la concurrencia equivale a los flujos que se ejecutan en paralelo el segundo diagrama equivale a una operación de ese ensamble en el caso de la sincronización o ensamble los dos toques se unen mientras que en el desensamble los dos toques se dividen por último se muestra la representación de una máquina o persona que realiza una operación dentro de un proceso en este caso el programa clásico corresponde a cuatro plazas a b c y d dos transiciones y seis conectores hay de que se ubican el inicio y final son espacios empleados para almacenar unidades de trabajo que en nuestro caso será igual a la materia prima producto en proceso o producto terminado b y c equivalentes a la máquina representan los dos posibles estados de la misma cuando el toque está en b significa que la máquina está trabajando cuando el toque está en c la máquina está libre o en estado inicial las dos transiciones indican el inicio y fin de la operación observe que la máquina es usualmente representada con forma de triángulo compuesta por una sincronización y una ocurrencia cuando el toque que está en a pasa b se sincroniza con c luego al finalizar el evento es decir la operación ocurre una concurrencia retornando el toque a c el desarrollo de loshechos son locales USMES que era optimal y más importante育ậcidas son una publicación podrárences entre laina� Wohnaya y industria uva esto es decir el este caso seertá que sea un